Hola y bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo, hoy estén un sorteo especial para todos pero antes necesito enseñarles algo, ¿ven esto? ustedes dirán, no pues Toshio, pues es una mica para celular o no, pues no se equivocan, esta mica llega de la mano de Lenzun, es una compañía especializada en nanotecnología que ha desarrollado un nuevo protector hecho de un material nano estructural, este tiene un nivel de 6H en dureza que permite resistir grandes golpes e impactos proporcionando la mejor protección para tu dispositivo, además muestra una excelente visibilidad y viene una sensación táctil buenísima, cosa que en mi caso de que está el templado y derivados no se consigue. Adicionalmente es esa prueba de rayas, rasguños y disminuye el 95% del riesgo de las grietas en la pantalla de tu smartphone con un grado de espesor de hasta 0,15 milímetros. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Pues bien, me he aliado con esta empresa para poder regalarles a ustedes suscriptores de este canal 5 protectores con valor de 549 pesos mexicanos, unos 30 dólares americanos al cambio. Eso sí, el servicio de logística solamente es válido a nivel nacional, es decir, solamente son válidos para los que residan en México. Pero no se preocupen, próximamente estaré realizando nuevos sorteos de forma ahora sí internacional. Pero ¿qué hay que hacer para participar? Primeramente tienes que suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones. Después seguirme en Instagram y me podrás encontrar como arroba Toshotec. Regalarle un me gusta a mi nueva página de Facebook llamada arroba Toshope, la cual es una sorpresa que pronto les daré a todos. Una vez hecho todos estos pasos tienes que dejarme un comentario aquí en YouTube o en un mensaje privado en mi Instagram diciéndome por qué deberías de ganar este kit. Asimismo también deberías dejar el modelo de tu dispositivo. Lensum tiene más de 2 mil modelos de protectores disponibles, pero igual es importante que le eches un vistazo a su catálogo, la cual se contará aquí debajo en la descripción de este vídeo. El sorteo tiene una duración de 14 días naturales y el resultado lo publicaré tanto aquí en YouTube como en una historia en mi Instagram, así que espero que estén al tanto para que puedan verlo. Y bueno chicos, básicamente este vídeo ha llegado a su fin, espero que participes y les deseo muchísima suerte a todos. Recuerden dejar su like al que pueda seguir haciendo más sortes especiales y compartan este vídeo para que más personas se puedan unir a este maravilloso sorteo. Hasta la próxima chicos.